¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses Cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora 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 Gracias por ver el video. 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 Un accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija aquel pinche día y aprendí a superarme esa herida. Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre. Por mi lado siempre cargo a mi juzga, bien armado pa' que se pongan trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie, ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo, los negocios familiares me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me alevé, fumando de la veredé, un blonde, jelly, rancher, galletas, montado en mi camioneta. ¡A huevo viejo! Hace unos meses la conocí por fe. Sus ojos, sus ojos, su sonrisa, tienen no sé qué. En unas horas, ya éramos buenos amigos, miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido. Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí. Jamás imaginé enamorarme así, a que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspir. Comenta mis latidos y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Y aunque no nos conocemos, y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo, y algún día estar sintiendo tus latidos. Y es calibre cincuenta, mi reina. A que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspir. Comenta mis latidos y aunque nunca te he tocado, y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Y aunque no nos conocemos, y aunque esto parezca cuento, solo quiero estar contigo, y algún día estar sintiendo tus latidos. Comenta mis latidos y aunque nunca te he besado, te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces. Yo no sé cómo hacer por olvidarte, necesito a los profesionales, a los que ya no creen las mentiras, disfrazadas de palabras bonitas. A los que ya conocen, a los que ya sufrieron, sería de mucha ayuda, si me dieran un consejo. Que levante la mano a quien le han roto el corazón, y de paso me explique cómo es que lo superó. Porque no hallo la puerta y siento que me estoy ahogando en tantos tragos de alcohol. Que levante la mano a quien le han roto el corazón, que pase la receta para calmar el dolor. Soy nuevo en desamores y hoy me dan la bienvenida al club de los borrachos por amor. Y que levante la mano a quien le han roto el corazón, y que levante la mano, o a poco soy el único. Pues si conmigo ya van dos, y los que faltan viejo. Luis Ángel el flaco, y su compa Ulises Chaide. A los que ya conocen, a los que ya sufrieron, sería de mucha ayuda, si me dieran un consejo. Que levante la mano a quien le han roto el corazón, y de paso me explique cómo es que lo superó. Por qué no hallo la puerta y siento que me estoy ahogando en tantos tragos de alcohol. Que levante la mano a quien sufrió una decepción, que pase la receta para calmar el dolor. Soy nuevo en desamores y hoy me dan la bienvenida al club de los borrachos por amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.